¡Suscríbete al canal! Tu documental Caribbean Fantasy ha traído muy buenas noticias para ti, para tu equipo y para la República Dominicana. ¿En qué va a consistir este taller? Bueno, el taller va a explorar lo que es la escritura ante un proyecto documental, que muchas veces se cree que es inexistente, pero es un paso necesario, no solamente para los fondos, sino también para que el documentalista tenga su historia clara. Entonces, en el taller vamos a explorar diferentes maneras de la escritura documental. El documental también como género es muy rico, no necesariamente podemos apegarnos a los hechos tal y como son, pero siempre se parte desde allí. Hay gente que hace documentales con ficción, hemos visto documentales en esta edición del festival hasta animados. ¿Cómo crees que van ese tipo de procesos de la exploración de los cineastas acá en la República Dominicana de esos géneros? Yo creo que el documental tuvo un buen año en el 2016 y creo que estamos empezando, que queda mucho por descubrir y por, sobre todo, aportar a la cinematografía mundial. Creo que estamos dando los primeros pasos, todavía nos queda mucho por hacer. Cuando se ve documentalista, a veces uno se encuentra con algunos escollos. En el rodaje de tu documental, Caribbean Fantasy, que es el más reciente, ¿cuáles fueron los principales problemas y cómo lograste superarlos? El primer problema fue el financiamiento para hacer la película, porque ese tipo de temas es complicado de financiar. Pero lo segundo y tiene que ver más con la historia fue manejar los personajes, porque hay un momento en el que te colocas al borde o límite del caos que ya no sabes si estás dirigiéndolos o ellos te están dirigiendo a ti. Y de alguna manera mi trabajo es de observación, pero igual quería tener unas pautas y quería dirigir ciertas cosas y se complicaba sobre todo Morena, que es un personaje muy fuerte y que nada, era difícil de controlar. Tenía que caerle atrás todo el tiempo, eso fue complicado.